Que se escuche bonito Guaxcari Año del ochenta y cinco salí de mi pueblo querido Con rumbo hacia California, a los Estados Unidos Dejé solo a mi familia, también a mis padres queridos La tristeza me invadía, mas no podía yo rajarme La pobreza estaba dura, mi meta era superarme Gracias a Dios lo he logrado, ahora voy a relatarle Mi orgullo es ser oaxaqueño Cuna de gentes humildes Soy de Santana del Valle, amigo de los amigos Soy Juan Gutiérrez, señores, pa' los amigos Juan Brito Y un saludo para todos nuestros paisanos de Oaxaca De profesión artesano, allá en mi pueblo adorado Con gran tristeza en el alma, dejé mi telar empolvado Con mi corazón estampado, por cruzar pa'l otro lado Ahora que ya lo he logrado, voy a gozar lo ganado Y con mis padres aún vivo, me siento yo afortunado Gracias le doy al Eterno por dejarlos a mi lado Ya me regreso a mi pueblo Me voy a mi humilde ranchito Apodado el Rancho Loco, por todos muy conocido Ay los espero paisanos, allá en mi pueblo querido Ah, bueno, ay los espero moms Y con mis padres aún no judo Y con mis padres aún noıyla Y con mis padres aún no falla